El Gobierno Departamental de Arauca lamenta informar a la opinión pública sobre la muerte del líder social y comunal Josué Castellanos. Las indagaciones preliminares indican que Castellanos se encontraba en una reunión en el sector de Santelena del municipio de Tame, donde fue abordado por un grupo de hombres fuertemente armados quienes lo sacaron del lugar en una camioneta blanca y luego, a pocos metros de distancia, tristemente lo asesinaron de forma cobarde. Desde el Consejo de Seguridad, realizado este martes, solicitamos a la Fuerza Pública y a las Fuerzas Militares de desarrollar acciones en conjunto en el municipio de Tame, en aras de garantizar la seguridad y preservar el orden público en este territorio. Instamos a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones exhaustivas correspondientes que nos permitan dar con los responsables de este atroz hecho de violencia. Josué Castellanos, además de ser un destacado líder social, también era un productor de plátano comprometido con el desarrollo de la región y hacía parte de la Mesa Departamental de Víctimas. Nos unimos al clamor de la sociedad civil y la comunidad internacional en el repudio a estos hechos de violencia que atentan contra los derechos humanos y la tranquilidad de nuestra comunidad. Es inaceptable que en un país que busca la reconciliación y la paz sigan ocurriendo actos de violencia contra quienes trabajan de forma incansable por el bienestar de sus comunidades. Gracias por ver el video.